Sonpura es el fabricante que más colchones de muelles ensacados vende de España y nosotros su mejor cliente. Son especialistas en la tecnología de muelles ensacados y los únicos que garantizan que sus colchones también se pueden apoyar sobre somieres de láminas. Trabajan con cuatro carcasas Multisac System, Multisac Advanced, Multisac Micro 1300 y Multisac Micro 1800. En su catálogo podrás encontrar 10 colchones diferenciados en sus precios por la cantidad de muelles ensacados que conforman sus carcasas y la cantidad y calidad de los materiales que conforman sus acolchados. Las cuatro carcasas diferentes de Sonpura identifican sus cuatro gamas. De menos a más precio, Multisac System, Multisac Advanced, Multisac Micro 1300 y Multisac Micro 1800. Se diferencian principalmente en el diámetro de sus muelles y en el número de muelles por metro cuadrado. Si el muelle es más delgado, a igual superficie, caben más muelles. La carcasa Multisac System es la más básica. Es la que se utiliza para la fabricación de los colchones juveniles Play y Game y para los colchones de adultos más económicos Prisma y Soleil. Sus muelles tienen un diámetro de 71 milímetros y hay 175 por metro cuadrado. La carcasa Multisac Advanced es superior. Es la que se utiliza para fabricar los colchones Indra y Fusion. Sus muelles tienen un diámetro de 61 milímetros y hay 245 por metro cuadrado. La carcasa Multisac Micro 1300 es la que se utiliza para la fabricación del colchón Gaudi. Sus muelles tienen un diámetro de 42 milímetros y hay 456 por metro cuadrado. Y la carcasa Multisac Micro 1800 es la que se utiliza para la fabricación de los colchones Titan, Royal y Carisma. Sus muelles tienen un diámetro de 38 milímetros y hay 631 por metro cuadrado. Es la única carcasa cuyos muelles quedan dispuestos en forma de panal. En los otros casos, los muelles quedan dispuestos en filas y columnas paralelas. A más muelles ensacados, el colchón se adaptará con mayor precisión a tu cuerpo.